Hola chicas y chicos telenoveleros, en este video de Así Viven te voy a estar hablando de cómo vive una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo en México y me atrevo a decir en Latinoamérica. Eugenia Derbez y Alessandra Rosaldo se conocieron en el año 2005 cuando el productor invitó a la cantante a participar en un episodio especial de la serie Vecinos. Ambos tuvieron que viajar a Canadá para grabar algunas escenas de la serie y fue justo en este país en donde Cupido los flechó. Ellos declararon que se enamoraron en ese viaje y que su amor a primera vista fue algo incontrolable. Cabe destacar que ambos estaban comprometidos al momento de ese flechazo. Al término de grabaciones, Alessandra y Eugenio se despidieron, reencontrándose medio año después, luego de algunas salidas, los famosos iniciaron su noviazgo en el 2006. Como cualquier pareja, durante todo este tiempo tuvieron conflictos al grado de pensar en la separación, ya que incluso el trabajo los distanciaba. Alessandra declaró que ella sentía que se iban a separar, que él estuvo en Estados Unidos unos seis meses mientras que ella estaba trabajando en México. Así que aunque estaban un poco separados, igual el amor se mantenía. Entonces Eugenio Derbez decide dar un gran paso, pedirle matrimonio a Alessandra. Él dijo que estaba a punto de perderla, entonces sintió la necesidad de hacerlo o perderla para siempre. Y así le cayó el 20. Lo decidió antes de regresar a Estados Unidos y le pidió que se casara con ella. Para la pedida de mano, el comediante mexicano contó con la ayuda de un grupo de teatro y del vocalista del grupo rey, Jesús Navarro. Entonces Eugenio, disfrazado de un príncipe enmascarado, llegó en un corcel blanco que descendió del caballo. Se quitó la máscara y le pidió a la cantante y actriz que se casara con él. En ese preciso instante, Jesús Navarro comenzó a interpretar la canción, Creo en ti. Eugenio y Alessandra se casaron el 7 de julio del 2012 en la parroquia Regina Coeli en la Ciudad de México. En enero de 2014, la pareja anunció que esperaban la llegada de su primera hija. Aitana nació el 4 de agosto de 2014 en un hospital de Santa Mónica, California. Conformando así una de las familias más queridas y sólidas del espectáculo mexicano en la actualidad. Ellos conforman una pareja de influencer, ya que durante la cuarentena han estado muy activos en las redes sociales, compartiendo distintas rutinas. De hecho, Alessandra también es youtuber y tiene un canal de youtube donde habla de estilo de vida, habla de yoga, de temas de interés social y por supuesto de los hijos porque ya sabemos que ella es madre. Y aparte convive también unas que otras veces con los hijos de Derbez con Victoria Rufo. Esta pareja actualmente vive en Beverly Hills, California y el año pasado adquirieron una propiedad en un costo de 7 millones de dólares. Sí, 7 millones de dólares. Una cuantiosa cifra a todas luces para nada disparatada. La mansión en cuestión cuenta con 5 suites, 6 cuartos de baño, una cocina más grande que muchos hogares mexicanos y una recámara principal de 45 pies cuadrados de dimensión. A todo ello, hay que sumar 4 duchas de las cuales una es el vapor y una piscita infinita, piscina infinita, que cautivará el alma de los amantes de los baños. Todos los elementos controlados a partir de un sistema de inteligencia y domótica que está presente en todas las estancias del lugar. Hoy en día hay que caminar con pies de plomo. Cualquier resbalón puede suponer tu tumba a nivel mediático. Una vez que los internautas se enteraron de esta costosa propiedad que Alessandra y Eugenio compraron, empezaron a llover críticas. La realidad es que a muchos de sus seguidores no les ha sentado nada bien la compra de esta mansión. Han puesto el grito en el cielo y las redes sociales han ardido, perdiendo la cabeza. Los usuarios rechazan que el comediante, mientras muchos mueren de hambre en su país, el invierte de dinero y lujos en lugar de brindar apoyo a los mexicanos y los que están sufriendo por todo esto del virus que nos azota. No nada más a México a todos. Entonces, la acusación más repetida es la que se asemeja a la compra de esta mansión. La comparan con el muro que planteaba construir Churún en la frontera de México. O sea, innecesario. Quiero que me dejes en los comentarios qué opinas sobre esta parejita de Alessandra y Eugenio. Quiero también que me comentes qué es lo que más te gusta de ellos. Si te gusta más Alessandra, Eugenio, Aitana. Y también qué te parece su mansión. Quiero que me dejes comentarios porque los voy a estar leyendo y dándole corazones. Te suscribas a este canal si eres nuevo o nuevo por acá. Y por supuesto me regales un like.